Bienvenidos una vez más a Life is Strange, vamos a seguir con el episodio 4, la dejamos justamente donde obteníamos la morfina en el capítulo pasado. Si, justo aquí, le llamamos drogas a Chloe, que raro. Papel? ¡Dame! Esto es solo para los subplanes básicos de Chloe. ¡8500! Ah, quiero saber. Son demasiados dólares. Respirador artificial, morfina. Morfinela. ¿Qué? 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 ¿Algo más? Um... Stop me if I'm being too emo. Pero... ¿Puedes grabar uno de los álbumes de fotos? ¿Ajá? Y así es como vas a regresar otra vez al pasado. Plus, Max Caulfield no pide una foto con Chloe Price. Nunca. Volume de fotos. ¿A ver el cajón? No. 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 No cambia quién es. Solo cambiaron las circunstancias. Respirador artificial. Al menos, Chloe no pesa tanto. A ver. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué malvada? 5 años. Pues sí, fue. Sí, sí, podrías. Me va a pedir que la mate. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Yo estoy diciendo que estar con vos otra vez ha sido tan especial. Yo solo quería sentir como cuando eran niños, que pasamos alrededor de Arcadia Bay, y todo fue posible. Y que me hicieron sentir así hoy. Quiero que este tiempo con vos, sea mi último recuerdo. ¿Sabes? Sí, lo tengo. All you have to do is crank up the IV to 11 Fuck Fuck Bueno, esta es mi filosofía, así que ahí va Chloe, I'll just drift to sleep Dreaming of us here together, forever No, no, no manches En serio, estar en esa situación, querer morir Oprah, 28 for or she生活 Leave us alone No, no, no Don't be so sorry I will be like, I want you Max I will give you no reason ¡Sooner than you think! ¡Fuck me! ¡Fuck! No, me quiero parar. Quiero decirle al papá que acabo de matar a su hija. Lo siento, William. Sí, pobre Chloe. Ahí está, ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Oh, no sabía que tienes que comprar comida. Claro que te voy a comprar. ¡Fuck! ¿Dónde están mis llaves? ¡Esto es el dólar para la jarra! ¿Tienes que tu fonda de colegio? ¡Ajá! No puedes esconder de mí siempre. Y no hay chloe y macos de vino. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, me emocionó. ¡I tried a hacer cosas diferente para ti! ¡Eso, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! No sé exactamente lo que estás diciendo, pero… ¡Clejame! ¡Eso sí! 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 ¡No hay que ser amistos por él! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Cuando suceda, quiero que seas fuerte. Incluso si te sientes que no estuve ahí para ti. Porque nunca te abandone, Chloe. Siempre tendré tu vuelta. Siempre. Y otra vez borramos los recuerdos. Reaparece David. Y vuelve a aparecer David. Del accidente de Chloe. No son Chloe y Rachel. ¿Quién le tomaría una foto en esa forma? Bueno, creo que son los recuerdos más bien. No fotos. Ah, chin. ¿Qué es eso? ¿Eso último nunca pasó? Ah, estaban subiendo el dibujo que hicieron cuando eran niñas. ¿Y por qué rayos está ahí? No. 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 Porque son la hosta. ¿Y tú? No. No. ¿No? No. 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 Gracias. Gracias. La verdad. . . . . . . . Gracias. 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 ¿Quién cierre no se da cuenta de que le tomó una foto? Mira aquí. ¿Le deberías de poder decir? Esta foto de butterfly parece que hace un millón de años. ¿Cuánto tiempo he alterado desde? ¡Oh, no! Ese pobre pequeño perro ha sido caído aquí. ¿Puedo cerrar? No, no puedo cerrar. Si. Desde que David pueda estar allí, mejor me pasear por un cambio. Yo quería sacarlo, pero creo que sí tenía que hacer esto primero. Ahora sí. Estás libre. Estás ganando esta batalla, Max. Estás rompiendo mi familia. Te saludo. David. No intenté hurtarte a ti. Ever. Pero no voy a dejar que nadie te hurt a Chloe. Es demasiado tarde, ¿no? De hecho... Chloe no es una... niña muy... buena que digamos. Wow, ¿qué pasa aquí? Esas. Es serio, le dijo que... ¿No? ¿Hice el rayón? Yo me acuerdo que hice el rayón, ¿no? Ok, vamos a ver qué podemos encontrar. Parece que David ha terminado el restaurante de su auto. Tal vez hay algunas nuevas claves alrededor. ¿Esos lockers? De mera casualidad. Aquí están muy bien cerrados. Wow, eso es un corte serio serio en ese locker. Hey David, ¿qué estás escondiendo? Prometo que me ayudaré a la señora Grant la próxima vez. Si hay alguna. Una, una, una. Aquí estoy diciendo que señora Grant me informa de que was possiblementa sobre la otra de otras. Mientras iniciamos... Esto no es me de allowable de. Escucho algo de David Manson desde la mera. Señora Grant, ¿quién es la señora Grant? ¿Mapá? Cameras de seguridad en Pan Estates? David puede estar trabajando para los Prescot también. Pues él se dedica a la seguridad, así que... ¿Y dónde te la guardaste? Hay más de David Madsen que se encuentra el ojo. Debería terminar esta letra de choice. Sí, sí, sí. En lugar de eso, no sé si se baja la violencia. Me he quedado en casa ahorita y mi hija está... Amigo Dios, por favor, déjame... Déjame delete mi... déjame hacer algo. ¿Nota? ¿Qué diablos hizo David para Nathan? ¿Y qué hizo su padre para David? No, es por seguida con Nathan. La policía llamaba Sean Prescott. ¿Polletos? ¿De las fiestas? La fiesta del fin del mundo. ¿Usar? No, no, no me voy a poder investigar. Desculpe David, pero... Yo espero que te harías lo mismo que yo. Oh, mapas, notas, coordenadas, fotos de Kate, Nathan... Oh, sí. Fotos de la pelea. Fotos de Chloe, digo de Max. ¡Score! ¡Vuelve a Chloe ahora! Ok, a correr. ¿Por qué no corres? ¡Corre, Max! ¡Corre, Max! It's amazing how much drama this living room has seen. ¿Can I play? Yo, Chloe! ¿Are you ready yet? I have to get back to my dorm. ¿Are we happy? ¡Veary happy! I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now, let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. ¡Genial! Creí que no iba a salir más Kate. Bien, alegremos este capítulo de sala para ver a Kate. This is definitely Kate's floor. The hospital's always freaked me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. Desear a la niña maleducada. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're going to string Nathan up by his balls then. Oh, yes. I'm on it. Genial. Genial. Esto no, creí que esto no iba a pasar. Entra. Sí, tiene la misma cara de que llora toda la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El viaje de tiempo es un tipo de mentira. Venimos a ver a Kate. ¿Qué rayos? Mira los globos. No creo que el viaje de bien es bastante apropós. Sí, pero ¿qué más le puedes llevar a alguien en el hospital? Si esto llega a Kate a través de la noche, así sea. De hecho. Estas son buenas flores. ¿Y de Taylor? ¡Wow! Propos a ella. Mirar a Kate. Lo que puedes hacer con salvarle la vida a una persona. No, no quiero salir del hospital todavía. Gracias, hermanas. Realmente te salvaste a Kate. El Príncipe Wells sabe cómo caminarla cuando quiere. Una planta de recuperación. Ahora, por tu regreso a la noche. No, no, no. Si, claro. Ahorita, ya que intentó suicidarse. Es tan hermosa, incluso Victoria ha aprobado, pero no Nathan. Victoria Chase puede ser la quinta, pero no es malo. No, solo es una niña con problemas de algo. Así que me odia, si los motivos no te faltan. Esa es una carta sincera. Kate, es tan bueno estar contigo nuevamente. Max, te lo envío mucho. Y puedo decirte que quieres hablar conmigo sobre algo. Victoria. Victoria. ¿Qué es eso? Todos tenemos nuestros momentos. ¿Por qué crees que actúa tan mal? Ella es insegura. Si estás confortable con ti mismo, no necesitas actuar superior. Victoria no parece que tiene mucho que ser insegura. Si alguien pudiera hacer a Victoria ver la luz, sería Kate Marsh. No, creo que va a tomar más de eso, Max. ¿Vamos a hablar de Kate? Siempre quiero hablar contigo. Lleguimos nuestra sesión de té esta semana. Eso fue tan increíble. Tenemos que planar, como, un tour de té en Portland. Oh, sí. Y... Puedes traer a Warren también. ¿Warren? ¿Qué piensas de Warren? Oh, inteligente y malo. Él tiene un buen corazón. Y él es un cutie pie. Tú sabes que él te gusta. Así he escuchado. Él me pidió ir a la drive-in, pero... yo le pido. Oh, ¿verdad? Ustedes serían una pareja perfecta. Kate Marsh, matchmaker. Me alegra que alguien está mirando por mi amor. Incluso angels necesitan angels, Max. ¿Por qué me alegra que alguien estáis? ¿Por qué me alegra que alguien estáis? Entonces, ¿qué está pasando con él ahora? Creo que su familia está totalmente protegiendo a él. O peor. Nunca digo esto sobre las personas, pero Max, hay algo malo en los Prescot. Tiene algo que ver con la muerte. Vamos a dejarlo. Solo tengo que encontrar el número de habitantes de Nathan, entrar y obtener las claves que necesito. Max, por favor, me ayuden. Puedo obtener el número y te enviarlo, ¿vale? Claro, Kate. No puedo hacer esto sin ti. Ahora es hora de ver Nathan para mirar. Tengo que ir a nuestra misión. No sé cuánto significa ver otra vez. Sí. Por eso te amo, Max. Y gracias por cuidarte de mi bebé. Dice Alice que la veré pronto. Gracias de nuevo por visitarme, Max. Bueno. Has estado por aquí. Vamos. Bueno, ¿cómo está? Voy a hacer una visita a Nathan Prescott. Ese pequeño perro no va a ser feliz cuando nos ve. Quizás. Y bueno, yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Alargué el capítulo solo para ver la escena con Kate. Pero bueno, aquí lo dejamos antes de que algo avance. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Corten! 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 ¡Corten!